Este miércoles inicia el torneo de clausura 2021 y en el caso del árbitro vecino de Pérez C. León, Juan Gabriel Calderón, le corresponderá pitar hasta el jueves. Según informó la UNAFUT, el referee estará como central en el compromiso entre el club Sport, Cartaginés y Santos. Este jueves 14 de enero a las 8 de la noche en el estadio José Rafael Fello Mesa, Juan Gabriel Calderón tendrá como asistentes a Andrés Arrieta y Leslie Macri.